TICTAC 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 Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos Por tenerte a vos TICTAC 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 Crece de repente y siempre dice que sí Te escucho TICTAC TICTAC Dulce TICTAC Cuento los segundos que faltan para verte TICTAC Dulce TICTAC Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos Por tenerte a vos Si tuviera que esperar Yo sé que no me va a importar Si escucho el TICTAC 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 Dulce TICTAC Escucho el TICTAC TICTAC Dulce TICTAC Cuento los segundos que faltan para verte TICTAC Dulce TICTAC Y es mi corazón que se muere por tenerte TICTAC Dulce TICTAC Cuento los segundos que faltan para verte TICTAC Dulce TICTAC Dulce TICTAC